¡Vamos! Ay, yo te daría lo que tú quisieras por una noche Ay, yo te daría lo que tú quisieras por una noche Ay, yo te daría lo que tú quisieras por una noche Ay, yo te daría lo que tú quisieras por una noche Ay, yo te daría lo que tú quisieras por una noche Yo pesaría, lo que tú quisieras, por una noche Yo pesaría, lo que tú quisieras, por una noche So, 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 assim Sala, so, 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 so Piano Pompis con Pompis se ven los pianos Pero como nosotros la podemos Ahora viene a la banda que le gusta Se llama Pompis con Pompis en Calibuna Eke y Luma Eke ¿Cómo se dice en Calibuna? Eke y Luma Eke ¿Cómo se dice en Calibuna? ¿Cómo se dice? Luma Eke y Luma Eke L.I. ¿Cómo están los ángeles? Levanten la mano los extroamericanos Dividiendo los ángeles Levanten la mano Levanten la mano Porque son ilegales Pero no son mejores No importa Levanten la mano Ahora Yo quiero una Pompis Una buena Pompis Me la apreté a mí después Tres pompos tenemos aquí Tres pompos tenemos aquí Tres pompos tenemos aquí Tres una bolsita Una bolsita Tres pompos Eh, préstame una Tres pompos Si le hace color a mi canción Ay, 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 ay ¿Cómo dice aquí? Love is I'm your ¿Eh? Esto es lo que quiere amor Amor, 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 amor Love, olé Corazón, corazón La que gane, baila conmigo La que gane, baila conmigo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo ustedes, público? No, conmigo Conmigo ¿Todo el baño de tu gata que te va ajar? ¿Tú te la rinas a nuevo? ¿Ok? Pompis, comparte, salió Pompis, comparte Pompis, comparte Pompis, ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Si no, si no funciona, ¿qué le debemos decir? Si no funciona, ¿qué le debemos decir? Tiene que meterle candela, candela. Un chance más, un chance más. Usted tiene que hacerle cuando... Venga, un poco más, así, así. Viva, corazón, cierto. Amor, bien. ¿Quieren hacerle así? Que chacen, que chacen las pompas, que chacen, que chacen, ahí. Los olas a puletín, lugo, ¿eh? ¡Ja! Pompis con pompis. ¿Ok? Para que gane, esa va a que la pelada. ¿Ok? ¡Fuera, fuera! Este y no, pa' este. Eternu, 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 Eternu. y aquí tenemos en versión blanco Celia Cruz la negra tiene tumbado vamos a ganar un aplauso para Duro y Houston los aplausos para Celia Cruz regalo Celia Cruz mi amor chao chao bye bye I love you my baby ahora tú vas a ir a conmigo primero le vamos a identificar así, 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 así dale, 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 dale dale, tu chance, tu chance, tu chance aguanta, dale ¡Fuera! 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 Mira, 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 ahora me toca a mí, me toca a mí ahora. ¿Me toca a mí sí o no? ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fua! ¿Qué pasó? ¿Alguien necesita algo aquí? Ya sabré que ven ahí. Ah, ok. Quiet, quiet. Tranquila, mi amor. Ya pasó tu chance. Súper a pintarme. Ahora me toca a mí. Tú te quedas que te cita. No te tienes que mover pa' nada. Tomo, tomo, tomo. No tienes que moverte pa' nada. Solamente siente a este moreno. Si te mueves, te descalifico. Sienta lo que sientas. Tienes que estar tranquila. Relajada. En carnaval. Ok, mami. Hasta me voy a pasar la cuba para que no confundas con acá. Ahora sí. 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 ¿Te gustó, baby? Me encantó Y puedo hablar mi compañero ¡Levanten la mano que están felices! Estamos en cartabal Ya acabó mi tiempo, va Entonces ya tengo que despedirte por hoy ¡Cantando, boludo! Y regresamos Ya tenemos más artistas aquí Un elenco importantísimo Una más Tenemos un artista más O una canción más para mí Yo quiero Antes de irme Yo quiero ver A todos los centroamericanos Por primera vez En la historia, sabemos que aquí hay meriseños Guantembaltecos Hondureños Feliseños Hondureños Voy a dar un mensaje importantísimo antes de irme No necesitamos banderas para que nos dividan Aquí Si los centroamericanos nos unimos En una sola Somos más poderosos Somos más poderosos juntos Que separados Si los beliseños no hacen su fiesta por allá Los guatemaltecos por allá Los hondureños por allá Los hondureños por allá Nuestros artistas son más débiles Ellos son más débiles Son más débiles Pero si estamos todos juntos Pero si estamos todos juntos Negros Blancos Miskitos Tahuacas Peche Maya Nega Criol Todos juntos Todos juntos Vamos a ser más fuertes Ok Es el mensaje que le hago esta noche Unidad en Centroamérica Unidad en el mundo Paz Para los centroamericanos Amor Entre nosotros mismos Ok Y ahora para irme Si están de acuerdo conmigo Tengan un aplauso Tengan un aplauso Juntos Todos Todos juntos Todos juntos Ahí Ahí Panamericanos Ahí 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 Ahora Yo quiero ver al director De esta cuestión aquí La puga Ven para acá Y también para llamar Al gerente de ese lugar Que está ahí Gerente propietario Y asociado con sus compañeros Realmente lo hace Hermanos Gracias A Sharon Que también te venga por acá Sharon Sharon Come here baby Yo les agradezco Por la invitación que me hicieron Dicen que yo soy el ahorita más caro De la comunidad garícuna Pero también lo hacemos bien ¿Verdad que así? Cuando lo hacemos Ahí Uy Ahí Puro catracho Puro centroamericano Puro belinceño Puro guatemalteco Así Ajá Ajá De léjero No De léjero Ajá ¿En serio? Es rico Es uno de los más Expresivos artes Es uno de los más Expresivos artes en el mundo ahora mismo Así que he dejado mi contrato en República Dominicana por estar aquí hoy Yo tenía que estar en República Dominicana este mismo día y en el aeropuerto me atraparon estos caballeros aquí I have to be in Dominican Republic today but because I love you guys I decided to come to LA to give you some love Gracias Los Ángeles Gracias a todos ustedes centroamericanos Felicidades Un ánimo, un ánimo Gracias Ok, yo quiero verlo bailando No, 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 no No, no Ando, no ¡Gracias! ¡Gracias!